Hola, me llamo Carlos, soy del Colegio Valladolid Rodríguez de Toreno, tengo 11 años y quiero recomendar este libro porque habla de... ¿Cómo se titula el libro, Carlos? Confupando a dos, el recluso por. Es un cómic que habla de animales que sacan a su mejor amigo de la cárcel y tienen que pasar por unas trampas para salir a la calle. Y a mí me ha gustado mucho y lo recomiendo para niños de 7 o 8 años. En adelante, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos.